Un inicio de año soñado Sí, estábamos muy cansados No he ni desayunado por estar aquí desde temprano acomodando todo, la gran salida se salió y hubo fallas la verdad es que se quedaron mal con la silla pero creo que los fans se fueron muy contentos entendieron la situación y qué mal de esta gente que a pesar de que se les paga queda muy mal no voy a dar nombres, no voy a decir quién pero gracias a él se logró la función que nosotros organizamos quedó muy en fin asunto, pero muy corto Que lo diga Mamba, la primera vez que se juntan las cosas aquí en Ciudad de México y ya van a ser tercia próximamente en algún estado De hecho ahorita vamos corriendo a eso, nos tenemos que ir ya, así súper fuga estamos muy contentos, mañana estamos en el Nascar, no sé cómo tocar así hemos estado juntándonos las fechas, separándolas pero ha sido una locura total y estamos muy contentos que no nos falta el trabajo de nosotros ni nadie ya he sido un 2022 que pinta para grandes cosas claro que sí, lo puede hacer yo creo que la pasión de las chicas que estamos viendo en el año esto es un alcurio muy bueno yo creo que realmente va a gustar mucho de acá hablar bueno, creo que más de lo que hayamos hecho lo hemos demostrado con hecho y con palabras pese a tantas cosas que nos han hecho, no han dicho pero bueno, nos enfocamos en lo bueno y lo malo va aquí lo hemos demostrado con hechos y hay muchas shotas para rato así que echándole muchas ganas porque esto 2021 también será de las shotas y Mamba AAA Xotomanía 1, sin duda el preámbulo para grandes cosas este 2022 para las shotas en general, ¿qué viene? el preámbulo y todo un éxito esperemos que esto se haga como lo dijimos año con año y no nada más aquí porque mucha gente nos está pidiendo que sea en provincia que sea en otra ciudad entonces vamos a ver y vamos a hacer lo posible por estar juntas tanto Mamba AAA como las shotas y bueno, esto es un agasajo porque la gente nos quería ver juntas y por primera vez en México estamos juntas y ahorita bueno, corriendo para la arena mesa el imperio de las shotas muy pronto el imperio de las shotas se hace presente así que espérenlo muy pronto en su vida gracias gracias